Música Sombras negras sobre la ciudad En tu cama aburrido estás En el tomazo suena una canción Y en tu cuerpo el que va a temblar Es la magia del rocatrón Que aparece en tu interior Suena tu imaginación Roker 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 ¡Broker! ¡Broker! Sexo, drogas y rock and roll Es el lema de generación Mucha gente se pica en ti Siempre el mundo que te hace vivir Es la magia, pedazos y rock Que penetra en tu interior Suena tu imaginación ¡Broker! 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 Losanos O sea, tú O sea, va a ser el marido El marido de la noche Edito de la noche Es un amigo ¿Barcólo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!